Más de un millón sin hogar. En la ciudad capital, las zonas más afectadas son la zona 3. En conmemoración de los 39 años de aquella catástrofe, Conred llevará a cabo un simulacro de terremoto que involucrará a más de 24 instituciones que estarían realizando el procedimiento desde sus instalaciones. Uno de los objetivos es poder verificar el cumplimiento de su plan institucional de respuesta, que el tiempo de evacuación de sus instalaciones, que es parte también de lo que se va a medir, sea el indicado. En el caso de los cuerpos de socorro, pues poner en evidencia también ese trabajo que se estaría activando en el momento de una situación como esta, un evento sísmico de esta magnitud. La actividad iniciará a la una de la tarde. El escenario principal será la Dirección General de Caminos, ubicada en la zona 13. Se movilizarán los bomberos voluntarios, municipales, departamentales, Cruz Roja, Guatemala, así como el equipo de búsqueda y rescate urbano de Guatemala. Se escucharán alarmas en la zona 1, 9 y 10, por lo que Conred pide mantener la calma y no alarmarse, ya que todo será parte del procedimiento. Bueno, y fue precisamente el 4 de febrero de 1976 que los guatemaltecos amanecieron bajo una de las mayores tragedias que se han registrado en nuestro país. A continuación, le presentamos la crónica de este hecho que deja a más de 23.000 personas fallecidas en nuestro territorio. Guatemala es un país cuyas características geológicas le hacen sensible a sufrir sismos. Aquí se localizan 37 volcanes, muchos de ellos activos. Además, tres placas tectónicas se desplazan en el territorio. Estas propiedades dan como resultado terremotos de considerable magnitud y destrucción. Difunde el Sistema Nacional de Radiodifusión encabezado por TGW, Radio Nacional de Guatemala. Urgente. De acuerdo a los datos suministrados a última hora, el gobierno de la república informa que el desastre nacional que conmueve a los guatemaltecos es sin precedentes en la historia. En la ciudad capital, las zonas más afectadas son la zona 3, zona 6, zona 7, zona 19, zona 5. Miles de muertos son rescatados y los heridos atendidos en los hospitales que también han sido seriamente dañados y en puestos de socorro instalados por la Cruz Roja y aún en las propias calles. Era la madrugada del 4 de febrero de 1976 cuando Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo. Eran las 3 de la mañana con 3 minutos y 33 segundos. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos y la intensidad fue de 7.6 grados en la escala de Richter, aproximadamente la energía equivalente a la explosión de 2.000 toneladas de dinamita. La falla del Motagua, que atraviesa el 80% del territorio guatemalteco, fue la que provocó el terremoto. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de Gualanzacapa y el hipocentro a 5 kilómetros de profundidad aproximadamente. En esa ocasión, 17 de 22 departamentos sufrieron destrucciones considerables. Para ese momento, ya el pueblo de Guatemala se había dado a la tarea de rescatar a miles de heridos que habían quedado soterrados. Muchos guatemaltecos recuerdan este día como si hubiese sido ayer. Estaba trabajando en un taller mecánico cuando sucedió. Fue triste. Exactamente, yo estaba durmiendo en un camión, trabajaba en un taller mecánico, pero sí fue triste, triste, triste. Recuerdo mucho, mucho. Fue penoso, penoso, penoso. Pero bueno, son cosas que pasan y que no se pueden evitar porque es así. Estaba yo en mi cuarto cuando empecé a sentir así. Me paré, me puse en el marco de la puerta de mi cuarto porque antes así decían, ¿verdad? Y empezó, taca, 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 así. Y fue algo desagradable, lógicamente. Ahora que tiembla, yo estoy así como pendiente. Ahora si tiembla más fuerte, entonces sí salgo corriendo, pero sí estoy más tranquila. Lo que recuerdo es que costó que amaneciera, ¿verdad? Porque estaba muy patojo todavía, tenía como 15 años y costó que amaneciera. Solo sentí que el cuentazo, ah, que se movía todo. Pero nunca pensé, como jamás había visto eso, ah, nunca pensé. La destrucción que al siguiente día, al despertar, pues las noticias que se habían caído muchas casas, hay muchos muertos. Eso es lo que recuerdo porque de ahí lo demás, pues ya es, ya como le dijera, es una cosa que le queda un sentimiento a uno con la gente que se fue. Salimos todos al patio y a rezar toda la familia y los vecinos, porque vivimos en un multifamiliar. Y fue algo muy doloroso porque al salir a la calle vimos casas destrozadas, gente bien herida, y no pensamos que fuera tan de esa magnitud el terremoto. Y a Dios gracias a mi familia, todos salimos bien, bendito Dios. El trabajo de rescate y quitar escombros fue ardo. Las ambulancias no daban abasto y los hospitales habían rebasado su capacidad. Civiles, bomberos y miembros del ejército se organizaron en brigadas de rescate y con palas, piochas y asadones, se dedicaron a descombrar y buscar sobrevivientes entre las ruinas y los montones de piedras y adobe que habían quedado sobre las calles. Hoy, después de 39 años, Guatemala luce de esta forma, considerándose una ciudad llena de vida y esperanza para los guatemaltecos. Para Viva la Mañana, soy Luis Cano. Bueno, la información esta mañana, por supuesto, y es lo que pasaba, hay que ver, en un ratito lo vamos a ver en contexto, qué tan preparado estamos para esto. Precisamente, sí, es el tema que abordábamos hace unos días, hablando de cómo se está preparando Guatemala. Hoy recuerden que hay un simulacro a nivel nacional, Ricardo, va a estar en las distintas instituciones públicas del país, así es que las personas que van a llegar a tramitar algún tipo de papel a estas instituciones podrían formar parte de este simulacro porque va a ser, aún ahora obviamente no anunciado, entonces, ojo con eso, si suenan alarmas, si escucha sirenas, podría ser todo parte de este simulacro que se está llevando acá. Que se haga pronto. Vamos ahora con la información, los recorridos que hacemos por los departamentos. Muy buenos días a todos en casa, así es, iniciamos la jornada conociendo lo más relevante del interior del país y ponemos en pantalla la sección departamental de Prensa Libre. Escuintla mantiene alta criminalidad, en enero se registraron 45 homicidios, pobladores ven panorama poco alentador para lo que resta del año. Más información sobre esta noticia la pueden encontrar en Prensa Libre. En Quetzaltenango, tras el cierre de la clínica de hemodiálisis del Hospital Regional de Occidente, el Ministerio Público inició el proceso de investigación para determinar quién es el responsable del cierre, luego que se presentaran dos anuncias, una de los legisladores y otra de la directora del centro asistencial. Desde primeras horas de ayer, martes, varios peritos del Ministerio Público iniciaron las entrevistas a pacientes, enfermeras y personal de la clínica, luego que ayer fueran suspendidos los servicios por más de tres horas. Pese a que se atendieron por lo menos seis pacientes, al otro grupo ya no se le pudo atender debido a que ya no habían insumos médicos, ya que la empresa privada Sagrada Familia solo brinda los servicios de maquinarias y no insumos médicos, los cuales les corresponde al Ministerio de Salud. Al querer conocer la versión de la directora del centro asistencial, Sofía Acevedo, argumentó que tenía una agenda muy ocupada y que no podría atender a los medios de comunicación. Hoy está citada una reunión con diputados del Partido Libertad Democrática renovada en el Congreso de la República para que aclare cómo está la situación de esta importante clínica. Información departamental en Viva la Mañana, tenemos que continuar con más. Bueno, sigue la mañana, gracias, Lorraine Quinto con Bayron Morales a las calles, otra de las unidades recorriendo distintos puntos, María René. Monitoreando lo que está ocurriendo, nos vamos con Bayron. Bueno, buenos días, hace frío, hace calor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, por favor, antes de salir de su casa, Ricardo, María René, el comentario para las personas que no lo han hecho? Abríguense, porque si hay frío, hay viento, así que por favor, si todavía... ¿Dónde estás, Bayron? ¿Dónde estás ubicado? Estamos ubicados en la Petapa, avenida Petapa y 15 calle de la zona 12, donde sí, hay bastante frío, así que por favor, antes de salir de su casa, todas las televidentes, pues abríguense, pónganse ahí una chumpita, un suetercito y ya más adelante vamos viendo cómo va cambiando el clima. Lo que sí quiero compartir con ustedes en este momento, como les decía, estoy ubicado en la avenida Petapa, es la actividad vehicular que nos está presentando esta mañana este sector y como podemos observar, ya hay bastante movimiento de vehículos, el servicio de transporte público urbano y extraurbano también ya se hace presente en este sector, son todos los guatemaltecos que ya empiezan a movilizarse por este sector a lo largo de la avenida Petapa tenemos la oportunidad, usted lo sabe, de poder llegar a diferentes puntos, a diferentes zonas adentro y afuera de la ciudad y es por eso que es de las arterias más utilizadas desde temprano, de las arterias más importantes y es por eso que nosotros hoy compartimos desde este punto toda esta información. Como es habitual, el carril que están utilizando desde temprano más vehículos, más personas, es el carril que nos dirige desde el sector de Guajitos, de Nimajuyú, de Ciudad Quetzal y que nos lleva hacia el Trébol, hacia Boulevard Liberación o diferentes puntos de la ciudad como usted puede observar, ya hay bastante tránsito en este sector, así que todas las personas que están ya a minutos de salir de su casa y van a utilizar la petapa, pues le estamos compartiendo estas imágenes en vivo y en directo gracias a la unidad móvil de Viva La Mañana para que usted tenga una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en este sector. Nosotros nos quedamos compañeros en este punto de la ciudad para más adelante volvernos a enlazar e ir comentándole a todos nuestros televidentes cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el tránsito en este punto, si hay necesidad de tomar alguna ruta alterna, pero sí, por el momento usted puede circular sin ningún inconveniente, aunque recuerde que como en el pasar de los minutos la carga vehicular, no solamente en la petapa, sino en todas las arterias de nuestra ciudad se pone cada vez más intensa. Información que más adelante entonces estaremos compartiendo con todos ustedes y la recomendación nuevamente antes de salir de su casa, por favor abríguese porque sí, hay frío y bueno, si usted va a estar manejando su vehículo colóquese el cinturón de seguridad y si va a estar caminando por las calles como transeúnte, sea responsable por favor y utilice las pasarelas. Más adelante, más información, Ricardo, María René, regresamos con ustedes al set principal. Gracias, Padre Morales, desde la calle 6 con 32 minutos el recorrido que estamos haciendo, vamos al mundo porque hay muchas noticias. Exactamente, tenemos que ir con Alejandra, continuación. El país de España destaca lo siguiente y es que son siete muertos al menos en un accidente de tren en Nueva York, el saldo trágico, siete muertos y una docena de heridos, de hecho, después de que un convoy del servicio de tren de cercanías Metro North arrollara la tarde del martes a un vehículo que se encontró a su paso en Westchester en los suburbios de la ciudad de Nueva York, según lo informado el gobernador de la ciudad. La MTA, operadora de transporte público en el área metropolitana neoyorquina, trata ahora de determinar las causas del incidente. Al menos 23 personas murieron al caer un avión de TransAsia Airways en un río de la isla de Taiwán. Son imágenes que tenemos en este momento de lo que sucedió, imágenes impactantes. No se pierdan ni un detalle, por favor, ahí está el avión, el momento en que se precipitó sobre una autopista de Taipei, la principal ciudad de la isla, y posteriormente a un río contiguo. Había despegado poco antes de las 11 de la mañana del aeropuerto de Taipei con 53 pasajeros y 5 integrantes de tripulación a bordo y con destino a Jingmen. De ellos, 15 han sido rescatados, según el último balance realizado por las autoridades. Quedaría por aclarar el paradero de las otras 20 personas que podrían estar atrapadas en la nave. Un video grabado por un conductor permite apreciar cómo el avión se precipita sobre la carretera, llegando a golpear, y ahí lo tenemos de nuevo, a un taxista antes de acabar en el cauce fluvial. La mayoría de los viajeros eran turistas chinos de la provincia de Fujian, y entre los supervivientes figura un niño de 3 años, pero se desconoce el paradero de otro pequeño. Un miembro de los equipos de rescate aclaró que varios pasajeros permanecen atrapados entre los restos del avión que siguen flotando en el río gracias al aire que le están inyectando y otros que han sido arrastrados por la corriente. En otros temas está la difusión de estas imágenes por parte del Estado Islámico donde se pretendía mostrar la quema de un piloto jordano que había sido secuestrado al caer la aeronave donde atacaba objetivos de militantes yihadistas. El gobierno de Jordania anunció que Muad al-Kabese fue asesinado de una manera cruel por los militantes del Estado Islámico. Según el video difundido por la organización terrorista, el piloto fue quemado vivo en el interior de una jaula. Horas después de su difusión, la grabación fue verificada. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, manifestó que este hecho demuestra la crueldad y barbarie de la organización por lo que los esfuerzos para acabar con ellos se deben redoblar. Jordania ahora afirma que podría ejecutar a todos los militares.